¿Para qué preocupar? Nuestra vida sí está en las manos de Dios. Es mejor descansar totalmente y confiar en las manos de Dios. Él no suelta jamás, no te abandonará. Ya no tengas temor, solo mira que estás en las manos de Dios. En las manos de Dios. La alegría, la paz y el amor hallarás. En las manos de Dios. Como Cristo en la cruz, todo hay que entregar en las manos de Dios. Solo busca su amor, Él te acompañará. Y en la dificultad, solo clama que estás en las manos de Dios. En las manos de Dios. Nada hay que temer, solo hay que confiar. Nadie del Señor nos va a separar. Con nosotros está, con su bendición y con su poder. La victoria en Cristo hemos de tener en las manos de Dios. 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 En las manos de Dios.